El 6 de octubre del presente año se llevó a cabo una rueda de prensa con la finalidad de informar acerca de la posesión del Instituto de Ciencia para poder fortalecer a los investigadores en Chiapas y aumentando el número de los mismos, por lo que se empezó a construir una estrategia para poder tener una mayor participación de los estudiantes. El director del ICTI, Elmer Ferras Coutinho, explicó acerca del objetivo de la jornada del conocimiento que se producirá en el estado de Chiapas. La jornada tiene el propósito de regresar a la normalidad a todos esos jóvenes que pasaron dos años teniendo clases en línea por culpa de la pandemia, argumentó el director. Asimismo, habló de que el pasado martes se iniciaron unas actividades científicas junto a la Semana Mundial del Espacio en el planetario de Tapachula. Dichas actividades tienen que ver con un proyecto espacial que se está impulsando en el estado para que se pueda tener una estación terrenal con tecnología espacial, donde los estudiantes del espacio puedan comunicarse con los satélites y procesar su información. El domingo 9 de octubre se producirá la primera carrera para hacer conciencia del desarrollo científico de la entidad, en donde se cuenta con aproximadamente 200 corredores, donde el director contó sobre el objetivo de dicha actividad. Esta se hace para que la población sepa la importancia de la ciencia, porque hoy en día todo tiene que ver con ello. Por otro lado, el día lunes 10 de octubre se inaugurará la jornada del conocimiento 2.2 a la mano con el gobernador del estado, la cual se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez y dará inicio a muchas actividades que ayudarán al fortalecimiento científico de la región, en la que llegarán influencers que están relacionados con el tema de la investigación científica. Dicha jornada se realizará del 10 al 14 de octubre. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez.